Bienvenidos TVNautas a esta cuarta edición de Cocina Lo Fácil y Simple con nuestras alternativas navideñas. Mi nombre es Pata Medina y hoy vamos a elaborar la ensalada Waldorf. Es una alternativa a la ensalada de gallina y es bastante fresca. Manzanas verdes, manzanas rojas, celery, lechuga para decorar, nueces y un aderezo a base de yogur, sal, pimienta, aceite de oliva y miel. Espero lo disfruten y los invitamos en esta cocina de Sincable.tv Y estamos en Cocina Lo Fácil y Simple con nuestras alternativas navideñas para que no estén desde noviembre a enero comiendo ensalada de gallina y hallacas. Ya presentamos las carabinas y ahora la ensalada Waldorf que es manzana verde, manzana roja, el toque de limón es para que no se oxiden. También tenemos el celery y la lechuga realmente es para servir. El aderezo a base de yogur y por supuesto las nueces que es muy muy navideño. Vamos a comenzar con las manzanas. Vamos a cortarlas en cuadritos. Yo siempre prefiero todo en cuadritos. Hay quienes quieren los gajos. Vamos a cortar. Recuerden que la textura de la manzana verde es distinta a la de la manzana roja. Y realmente yo sé que llevamos varios programas que yo les hablo de los cortes. Realmente en cuadritos no le digan Bruno A, no le digan Juliana. Como ustedes prefieran realmente. Vamos a hacer unos cortes aquí. No las vamos a cortar todas porque digamos que voy a comer yo sola hoy. Entonces terminamos de cortar nuestra manzana verde y la colocamos en nuestro bol. A mí siempre me gusta mezclar las ensaladas en bol porque siento que así todo se cubre mejor de lo que es el aderezo. Y aparentemente estas manzanas están duras y no quieren nada conmigo el día de hoy, pero bueno. Vamos a la manzana roja. Hay quienes le ponen también pasas. Yo prefiero hacerlo sin pasas. Porque ya me parece que el toque dulzón de las manzanas es suficiente. Les hablo un poquito de la ensalada Waldorf. Tiene su origen en el hotel Waldorf de Astoria en Nueva York. Y fue por allá por el año 1896 que el Met del hotel, no fue el cocinero, inventó esta ensalada. Y bueno, se ha adoptado como una ensalada navideña, más allá por las manzanas, las nueces, pues también presenta una alternativa. Nosotros los venezolanos realmente no sé cómo llegó a nosotros, pero siempre la gente la menciona como alternativa a la ensalada gallina. Vamos a exprimir nuestro limón. Yo tengo una cosa de estas porque me parece que es muy práctico. Entonces le escurrimos el jugo del limón para que ya no se oxide mientras terminamos nuestra preparación. Con medio es suficiente porque recuerden que estamos haciendo una porción pequeña. El celery, les enseño rapidito porque ustedes dirán que yo les estoy dando clases de cortes. Como les dije, el celery simplemente se corta así y queda listo. Aquí tenemos aproximadamente una taza de celery. Se la agregamos a nuestro bol y si quieren vamos mezclando para que el limón cubra todo lo que es las manzanas. Y el celery que es lo que por ahora hemos agregado. Pasamos al aderezo. El aderezo es muy sencillo. A base de yogur, hay quienes lo hacen con mayonesa, pero yo lo prefiero con yogur. No nada más porque no me gusta la mayonesa y no es un tema light, sino porque el yogur me parece que es el ácido del yogur. Es bastante interesante en las preparaciones. Hay quienes lo hacen por el tema de la delgadez. Le vamos a agregar un poco de sal, gruesa si se tiene. Miel, pueden medir si quieren una cucharada o dos, depende de cuán dulce les guste. También recuerden que en la cocina todo tiene que ver con el gusto de cada quien. No hay, por más de que uno vea las recetas, no hay reglas, por decirlo de alguna manera. Esto es más o menos una taza de yogur, o bueno, un yogur firme de eso de lo que tú encuentras en el automercado. Un toque de aceite de oliva. Mezclamos bien nuestra preparación de miel, nueces. Ven como todos los elementos que realmente asociamos a la navidad están en este plato. La miel también se asocia, se asocian las nueces, la manzana verde y la manzana roja, cualquiera de las dos. Son muy asociadas a lo que es la navidad. Nosotros terminamos esta mezcla. De repente, colocarle algo más de miel. Me gustaría un poquito más. Ustedes van midiendo, serían entonces dos cucharadas de miel. Aproximadamente. Ese es otro dato. A mí me gusta muchísimo, si voy a hacer aderezos, pueden endulzar con miel, no tiene que ser con azúcar. Y quedan aderezos muy sabrosos realmente. Al terminar esto, por aquí nos vamos a la mezcla. Fíjense que ya tenemos el celery, la manzana verde y la manzana roja. Y vamos agregando nuestra mezcla de yogur. Ahí, como digo yo, al ojo por ciento. Vas viendo cuánto aderezo te gustaría. Como ya les dije, las hojas de lechuga realmente es para que uno acompañe el plato o decore por debajo. Fíjense que adquiere hasta esa textura que uno conoce de la ensalada gallina, que es muy cremosa. Y realmente es yogur lo que utilizamos. Este, si lo quieren hacer con mayonesa, los invito a que sustituyan su yogur por mayonesa. Simplemente esto es una guía. Luego agregamos las nueces. Realmente yo había medido una taza de nueces, pero como hice una porción un poco más pequeña de lo que yo había... medido, pues le ponemos suficiente. Mezclamos nuevamente. Y estamos listos. Aunque ustedes no lo crean, esto es una de las preparaciones más sencillas que he realizado en mucho tiempo en Cocina, lo es fácil y simple. Y no son ingredientes ni difíciles de conseguir y probablemente los tengas en la nevera. Lo único que de repente podrías salir a comprar serían las nueces. Pero como ya les digo, en Navidad siempre tenemos nueces por ahí. Ya sea sin pelar o peladas, así. Siempre hay nueces en Navidad, así que yo los invito a que realmente prueben esta rica alternativa navideña. Y finalizamos la presentación de lo que es nuestra ensalada Waldorf. Como ya les comentábamos, los elementos navideños presentes, la manzana y las nueces. Origen en Nueva York, recuerden, el Hotel Waldorf de Astoria. Quedará creada por el metro del hotel y no por el cocinero, pero son datos curiosos que le damos aquí a través de Cocina, lo fácil y simple. Nos invitamos a que visiten todos los programas del site de sincable.tv, www.sincable.tv Y a nosotros nos pueden escribir a través de fácilysimple.tv Así como también el Twitter, arroba patamedina y ponen simplemente hashtag fácilysimple. Allá nos pueden comunicar todo lo que ustedes quieran. La nota musical de parte de Gorillaz, el mejor disco del año según yo, del año 2010, Plastic Beach. Y les damos las gracias a todos ustedes, espero prueben estas recetas y nos comenten qué tal les salieron.